Este año creo que los motivos persisten, seguimos sufriendo una violencia estructural, llevamos nueve asesinatos por violencia machista solo este año en el país, además de las miles de violaciones, agresiones sexuales y la desigualdad que sigue rampante en el ámbito salarial y en la organización económica, social y política. Por lo tanto, los motivos siguen ahí intactos y yo concretamente, como cargo electo, saldré convencida a la huelga y a las movilizaciones, porque aunque como cargo electo no tenemos reconocido el derecho a huelga, creo que sí que tengo la obligación, la responsabilidad de visibilizar a las miles, cientos de miles de mujeres que no podrán hacer huelga, empezando por las asesinadas, pero también las cientos de miles que sufren la precariedad, la explotación, las mujeres migrantes, las mujeres LGTBI y las mujeres en general que hacen los trabajos de cuidados, que están en situaciones de mucha precariedad y de mucha explotación. Por lo tanto, por todas ellas, yo creo que quienes tenemos cargos electos, evidentemente tenemos que sumarnos a la huelga y a todas las movilizaciones que el movimiento feminista va a liderar.